el botijo el botijo lo pasas son en poco pero si sale a un euro vamos a ver mira, tres botijos esa es buena, es piquin piquin a veinticinco nada mas poco, vamos para allá a ver otra de tres otra de tres otra de tres otros veinticinco pavos piquin con el juego y nos quedan, cuantas nos quedan vamos cuatro voy a salir, mira, cinco, cinco, cinco venga, vamos venga, dame cuatro botellas otra vez cuatro mira paga las dos también, mira las cuatro paga muy bien y las cinco no te digo nada las cinco son 500 pavos que pena esto los rojos se pagan bien queda noche venga, vamos otra de tres otra de tres un par de brujas vamos a ver veinticinco otra vez mira, 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 gordo salieron los dragones chapa chapa gordo a cuarenta a cuarenta sesenta mira, dos brujas al euro al euro al euro al euro al euro pues a mi que no brujas ya no da más salimos de juego vamos a ir al ice queen al ice queen al ice queen pero vamos a bajarle la primera veinte y la segunda cuarenta a pasar el rato mira, dos por diez venga, dame un terremoto no no chimponchi, 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 chimponchi chimponchi, chimponchi, chimponchi dame un terremoto terremoto vamos a subir a sesenta un par de veces y ya si no, no, vamos Nada, cambio de juego Dragon, la Dragon en China ¿Esta cómo está? ¿Ve cómo está la Dragon en China? Aquí le falta una 60, pero nada, no hay nada que cobrar aquí A un euro, nada más que hasta el final A dos Se han jugado A uno también está la última Venga, a 40 Ah, ostia, que no es la última No, 20 céntimos Ostia, 60 también es la última No, porro No hay nada Venga Una, 25 Una, 50 ¡Súperbol! ¡Saltipatas! No ves nada Tiene música Y ahí podría haber dado otra 3 Cambio de juego ¿En cuál estaba? ¿Estaba en esta? Superbols activada Ahora la da ahí Superbols activada Y ha faltado una Ha faltado otra vez una Cuando falta muchas veces una, mal negocio ¿Qué te quiere engañar? Una, 80 Una más Vamos aquí Salud se han rígido El bols activada Es que pena Bueno, no era mucho La vainita Hostia, esto no A dos euros A dos euros 40 Aquí está bueno A ver 10 euros más Venga, vamos Venga, venga Dos euros Venga Más, más cosas Más, más cosas Más, menos cuatro Venga Acá el mayor Ahí, ahí el mayor Falta uno Mira El mayor cuánto El 100 pagos, tío Si sale ahí en el mayor Es otro 100 pagos Aquí, ahí, ahí No Venga, va El mayor Encima, bro Es que no paga nada, macho Es que Para estar jugando dos euros, tío Está pagando miseria, eh Mira Para el gran Que son 200 Falta una Venga Venga, venga Cualquiera de arriba Este o este Aquí son 100 Aquí 200 Pero la va muy difícil Mira El minor Gol, 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 gol No Venga, vamos Venga, hombre No seas así Dame algo Dame una juguita buena De 20, 30 euros Nada, nada, macho Gran Gran, hostia Gran cuánto es Hostia, 200 napos, colega 200 napos A ver si da el mayor A ver si da el mayor Vamos de mayor Vamos de mayor Queda dando Aún puede salir el mayor Aún puede salir Son 300 pavos Última oportunidad Venga, vamos Vamos El mayor 100 pavos más Sí, señor Robertín Llevamos ya aquí 400 napos Por la gara Hay que ver Qué alegría Que alboroto Otro perrito piloto Venga No sé, la última La última Dame algo más Dame algo más Bien, bien, bien Aún jugamos por el minor 40 euros Venga 40 euros El minor Dame algún premio más 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 Última oportunidad Venga El minor Venga va No A cobrar Meillo Meillo Oh, Liria El alboroto Otro perrito piloto Secretario Secretario Y 100 pavos que tenemos aquí Son 500 Yo qué sé Una burrada 466 napos Espérate Seleccionada la apuesta A 25 Vamos a jugarle Los 5 centimitos Veamos No quiero que salga Eso para el gordo Señores 466 A ver que no me estaje A banco Ahí está Cobran Cupe Guadalupe 500 pavos Venga No puedo Vamos a hacer aquí Hilerita Vuela Que vuela Que vuela Que vuela Otro Otro Sí Cuenta Aquí Al gordo No puedo Al gordo No puedo Adiós 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 Adiós